Buenas tardes, tengo que contarles algo súper importante. ¿Sabían que una de cada cinco personas mayores de 50 años experimenta pérdidas involuntarias de orina? Pues sí, es una condición muy frecuente para la que muchas personas utilizan soluciones improvisadas, como por ejemplo toallas higiénicas, algodón y hasta papel higiénico. Para brindarles la mejor solución, Plenitude trae una nueva línea de ropa interior desechable, Plenitude Active Fit, con tela tipo algodón para una máxima discreción. No dejes de hacer lo que tanto te gusta, baila, hace ejercicio, sal de paseo. Pide tu muestra gratis en viveplenitud.com y experimenta la diferencia. Adelante, Dr. Borda. Señor, en este programa siempre hemos hablado del Alzheimer como una de las enfermedades más duras que existen. Y lo digo no sólo por los pacientes, sino sobre todo por sus familiares. Pero aunque usted no lo crea, hay en usted cierto poder para prevenir el Alzheimer con lo que uno come, con la nutrición. Por favor, quédense con nosotros aquí en Doctor TV, porque ahora le diremos todo lo que debe saber para fortalecer su cerebro y prevenir el Alzheimer y otro tipo de demencias de desgaste cerebral. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos. Voy a aprovechar un momentito porque muchas personas consideran el Alzheimer como una enfermedad lejana a todos nosotros. Pero tengo una pregunta para nuestro público, por favor, señoras. ¿Alguna persona que tenga un familiar o que haya tenido relación con esta enfermedad que se llama el Alzheimer? ¿Pueden levantarse, por favor? ¿Alguna persona? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de más o menos 90 personas. Es decir, es una enfermedad, señora, que está y que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay que aprender a enfrentarla. Uno de esos métodos, una de esas formas es con la nutrición, pero hoy día vamos a tratar de entender qué cosa es esta enfermedad. Señora, me permite, por favor, acompáñeme un ratito. Usted va a ser mi asistente el día de hoy. Vamos a ver un ratito. Vamos a conocer esto. A ver, perfecto. Por acá, por favor. Acompáñeme por acá un segundo. Señora, hemos dicho esto muchísimas veces. Póngase un guantecito, por favor. Vamos a ver, yo también me voy a poner un guante. Señora, tenemos acá, gracias a la UPC, un cerebro real, ¿de acuerdo? Un cerebro normal. ¿Quién es su familia tiene o ha tenido Alzheimer, señor? Su mami. ¿Vive su madre? Sí, sí, todavía vive. Y me imagino que es un problema serio, no solo para su madre, sino que ha cambiado la actitud general de la familia. Hacia la enfermedad y hacia el paciente con Alzheimer. ¿Es así? Sí. Es una enfermedad muy difícil de llevar. Es una enfermedad difícil, dura, porque uno va viendo el deterioro poco a poco de la persona. ¿Qué es lo que se deteriora? Eso es lo que queremos ver acá. Señora, acá tenemos la mitad de un cerebro y acá vemos un cerebro más chico, la mitad de otro cerebro más chico. Lo que sucede en el Alzheimer es que es una forma de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas según va progresando en el tiempo. Y lo que sucede es una atrofia. Si su cerebro es de este tamaño, después del Alzheimer termina como de este tamaño. Para explicar esto tenemos una animación. Beto, muchísimas gracias. Vamos a cubrir esto nuevamente. Y vamos, acompáñenme acá por favor. Tenemos una persona adulta, mayor y acá está su cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a ingresar microscópicamente al cerebro donde vemos un montón de uniones. Uniones entre neuronas. Miren cómo se va atrofiando y acá está este espacio que yo les digo. El espacio donde se intercambian neurotransmisores. Esta neurona le indica qué hacer a esta y se intercambian estas sustancias. Pero viene otra sustancia que se llama sustancia beta-mieloide que bloquea ese intercambio que hace que nosotros hagamos, que tengamos la coherencia en nuestro pensamiento, que tengamos buena memoria y que nuestro comportamiento sea de acuerdo a las situaciones. Esto genera un achicamiento, un acortamiento del cerebro, una atrofia cerebral que genera demencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, ¿en qué influye nuestra alimentación? Acompáñenme un ratito por acá por favor. Hay algunas cosas que sí pueden afectar las células cerebrales. El cerebro es lo que más energía necesita de todo nuestro cuerpo. Es el órgano probablemente más irrigado. Y hay algunas comidas que sobre todo tienen mucha carga de azúcares que a la larga pueden afectar el desarrollo y el metabolismo de las células cerebrales. ¿De acuerdo? Acá vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo en algunas partes del cerebro, porque hay la parte encargada de la visión, que generalmente está por acá atrás, hay una parte encargada del pensamiento, de ordenar las ideas, que también puede ir sufriendo. Entonces, los síntomas van a ir apareciendo según las zonas cerebrales. A ver, vamos a ver cómo se va a ir reduciendo. Cómo las zonas del cerebro van a ir dando los comportamientos que va a ir teniendo un paciente con Alzheimer. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo. Perfecto. Estas células, mire cómo van a ir pegándose, pegándose, haciendo que el cerebro, que es hermoso, pletórico, se comience a chupar. Eso es atrofia cerebral, que es producto, que es lo que produce la demencia en este caso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, señora. Un saludo a su mami también. Gracias. Acompáñenme por ahí. Hemos visto primero, nos ha llamado un poquito la atención, el tema de que acá aproximadamente hay unas 80, 90 personas. Siete de ellas han visto que tienen relación o tienen algún paciente que ha tenido Alzheimer. Es decir, es una entidad conocida que se sabe que existe. Sí, claro. ¿De acuerdo? Ok. Vengo un poquito más para este lado. Vamos a ir mirando acá y vamos a mirar nuestro primer alimento ideal para prevenir la degeneración cerebral. Ajá. Uy. Col y brócoli. Así es. Son, ambas pertenecen a la familia de las crucíferas. Ajá. Se pueden comer a lo largo de toda la vida porque son una maravilla en realidad. Sí. Tienen muchos antioxidantes, previenen todo lo que es degeneración celular. Ajá. Son buenas para el cáncer, son buenas para mejorar el rendimiento cerebral. Perfecto. Coman la cruda, cómanla en un buen sancochado ahora en invierno, no está de más. El sancochado le da sabor al caldo. Claro, claro que sí. Muy bien. Vamos a ver un segundo alimento bueno para evitar la degeneración cerebral. Ajá. Menestras. Maravillosas. Maravillosas. Acá tenemos todo tipo, señora. Desde la, esta es la arvejita verde partida, ¿no es cierto? Así es, arvejita partida, lentejitas, payares. Y frejol de castilla. Frejolito castilla, así es. Todas son maravillosas. Todas son maravillosas. Todas, todas. ¿Por qué son tan buenas? La menestra es una proteína vegetal muy buena. Acuérdense siempre que se fortalece con el consumo de alguna fuente de vitamina C. Claro. Para poder absorber mejor el hierro de origen vegetal, que es un poquito más débil. Ya. Junto con vitamina C se potencia. Perfecto. Y eso nos indica que en lugar de comer la menestra con arroz, hay que comer la menestra con ensalada. Mucho mejor. Mucho mejor. Así es. Se aprovechan muchísimo más los nutrientes, señora. Así es. Así mismo se fortalece su proteína consumiéndola con arroz. No descuidemos los antioxidantes que aprueban, que aportan las menestras, que son una maravilla. Una maravilla. Vitamina E. Vamos atrás y vamos a venir. Este es nuestro tercer alimento. Ajá. Pescado. Hemos dicho siempre que nuestro mar es privilegiado. Así es. Acostumbre a los niños desde pequeños a comer pescado. Porque después es más difícil hacerlos comer pescado. Exacto. No lo frían siempre. Opten por la opción de cocción al horno, que es una maravilla. Menos grasa. Acuérdense que el factor importante para prevenir, en este caso el Alzheimer, es el uso de grasa y la fritura. Así es. Cocinemos al horno. Al horno o al vapor. Al vapor, que el pescado al vapor, muchísimo mejor. Vamos a ver un cuarto alimento para evitar la degeneración del cerebro. Ajá. Esto además es un estimulante. Así es. Es el cacao, señora. Exacto. El cacao tiene muchos antioxidantes, previene la oxidación celular. Como tú dices, es un estimulante cerebral. Así es. Trabaja junto también para estimular la producción de serotonina, que es la hormona del placer. No solamente el cacao a manera de chocolate. No claro. Se están haciendo en este momento con la cáscara del cacao. Así es. Se están haciendo alimentos antioxidantes y antienvejecimiento sumamente importantes. Y así se aprovecha también la fibra. Todo lo que tenga cáscara, bienvenida a la fibra. Perfecto. Muy bien. Quinto alimento bueno para evitar la degeneración cerebral. Ajá. Uy. Siempre. Siempre. Siempre vamos a tener algo bueno que hablar de las espinacas. Aprovechen la vitamina E, aprovechen el ácido fólico de la espinaca. No la mueran en la cocción, no la zancochen. Exacto. Solamente pasenla por agua hirviendo o comanla fresca en una ensalada. La aprovechan al máximo. Hay una cosita que decir. Y bien fresca, por favor. Sí, una ramita de estas pasada por agua, señora, se vuelve así. Nada. Nada. Entonces, bastante espinaca. Consideren una buena cantidad para todos, porque se cocina para toda la familia en casa. Perfecto. Ese es un tema súper importante. Recurrimos a nuestro sexto alimento para prevenir la degeneración cerebral. Y lo tenemos acá, los granos. Los frutos secos. El aceite que proporciona en este caso es una maravilla, porque es un aceite vegetal ideal para mejorar la función cerebral. Y le digo, señora, no solamente mejora la función cerebral, sino el desarrollo del cerebro. Por eso incluye lo en la infancia, en la alimentación de los chicos. Y en la mamá embarazada. Así es. Porque ahí es donde se está formando el cerebro. Ahí es donde se está formando, mucho mejor aún. Perfecto. Vamos a ver nuestro último alimento ideal. Lo tenemos acá. Siempre presentes. En este caso, aprovechemos el huevo, por favor, de la mejor manera. No lo frían. Siempre les voy a hacer hincapié. No lo frían. Coman lo revuelto, coman lo zancochado, escalfado, duro, pasado. El huevo tiene un sinfín de propiedades. En suflés, en omelettes. Hagan que sus niños siempre coman huevo. Van a estar muy bien nutridos. Perfecto, Vivian. Mil gracias. A ustedes. Un placer. Estos son alimentos que ayudan a desarrollar un buen cerebro y a prevenir enfermedades degenerativas. Así es. Genial. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Sí, claro.